El traita está combinado de los controles, ya para que no vayan. Bajo un estricto control en el municipio de Arteaga, funciona la feria del cohete. Aquí, la población puede encontrar todo tipo de artículos, desde los que explotan, hasta los que lo minan y bombas de humo. Este se llama escupidor, este se puede estar tomado de la mano, otra persona se lo prende, lo retira de usted y escupe cinco bolas de luz. La bomba de humo se pone en el suelo, se prende, se retira y hace una nube de color. Es puro humo, de puro color. El jarrito, la olla mágica que algunos dicen, es una fuente, le hace una fuente de luz de colores. Estos productos no se venden a menores de edad, únicamente adultos, y siempre se les hacen recomendaciones para evitar accidentes. Las recomendaciones que hacemos es, primero que nada, desde que vienen a comprar, tiene que venir un adulto a comprarlo. Si traen niños, le decimos obviamente que al niño no se le presta el cohete, los niños no pueden tronar cohetes, y que lo prenda ellos, que nunca los dejen solos con los cohetes, ellos lo tienen que prender. Y claro, cada tipo de cohete y cada cosa hace diferentes cosas y se tienen que manejar de diferente manera. Entonces nosotros les damos las instrucciones para que sepan qué hacer con cada cohete y cómo manejarlo y cómo tronarlo. El secretario del Ayuntamiento de Arteaga dijo que para él es preferible entretenerse y divertirse con cosas que no representen riesgos. La decisión es personal, pero si se opta por utilizar pirotecnia, tengan en cuenta las medidas preventivas y los riesgos que los materiales explosivos pudieron originar en la salud de sus seres queridos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.